Sin tu calor yo no sé vivir, es un sueño que yo viví Estábamos tomados de la mano caminando por el parque y nos besamos Eres todo para mí, yo no puedo estar tan lejos de ti Hoy te canto y te escribo, esta canción es para ti Ha pasado tanto tiempo en que ya no te veo Hoy te prometo que un día de estos te voy a buscar Ha pasado tanto tiempo en que ya no te veo Hoy te prometo que un día de estos te voy a buscar Te voy a buscar Quisiera ser tu ángel, cuidarte, pero sé que me queda poco tiempo para encontrarte No sé qué será besarte, pero sé la dicha que se siente al soñarte Añorarte y extrañarte aunque estemos en lugares muy distantes Siempre sabré cómo hacerle para encontrarte Pero sé que estás muy confundida De que con nosotros pasaría una noche entera De fantasía seguro que nos ayudaría Y lograr lo que nunca nadie ha logrado Que un amor dure toda la vida Toda la vida Toda la vida Pero sé que estoy descontrolado Por todo lo que a los dos nos ha pasado Sé que no puedo controlarlo Pero con tu ayuda yo sé que me puedo escapar De esta tortura y así tener mi mente en blanco Para pensar en que me he equivocado En el pasado Y remediar esto que me ha alejado de tu lado Me ha alejado